Sí, esta es una reunión periódica de la Asociación de Municipios de Bolivia, donde tenemos un temario referido a la organización interna y por supuesto también ver el intercambio de experiencias conjuntas, de colaboración entre iguales. En este caso nosotros vamos a ver la posibilidad de ampliar nuestro acuerdo con relación al uso de la SAI en el desayuno escolar en la Ciudad de La Paz. Ya lo hemos hecho el año pasado, vamos a ver si esa experiencia la continuamos este año y ver otros mecanismos de colaboración con otros municipios como por ejemplo el de Sucre o el de Potosí para los temas turísticos que tanto Tiquebe y en cuanto a Santa Cruz vamos a tener una agenda también de desarrollo económico para vincular también nuestros municipios de mejor manera y prestar mejor servicios a la gente. ¿Qué otras propuestas trae como La Paz? Yo básicamente traigo eso, la necesidad de articularnos, la necesidad de colaborarnos, la necesidad de pensar en la gente y dar soluciones para la gente y hay que aprender de todos, hay experiencias muy buenas en cada municipio que nos permiten aprender, que nos permiten ante todo readecuar, reinventar en nuestro propio municipio y prestar mejor calidad de servicio.